Lo del presidente del Salud lo respetamos mucho y no vamos a polemizar, nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce el sector salud, no vamos a actuar confrontándonos con nadie. Desde luego, enfrentar el coronavirus significa también respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, no caer en discriminación, eso no. Cuando empezó lo del coronavirus, acuérdense, ya no querían permitir el desembarco de turistas en Cozumel, yo di la instrucción, que bajen, porque ¿cómo los van a tener en un barco, en un crucero que ya llevaban dos puertos que no los dejaban? Eso es violatorio de los derechos humanos, eso es discriminatorio. Además, si había problemas y estaban infectados, pues había que sacarlos para curarlos, para atenderlos. Eso es, pero, elemental, no puede caerse en la paranoia, en esos extremos no. No estoy haciendo referencia al caso del Salvador, yo tengo muy buena amistad con el presidente del Salvador, son políticas que ellos llevan a cabo y nosotros respetamos. En el caso de los que se queden aquí con nosotros, tienen toda la protección y la atención, si están infectados, aquí los cuidamos, sean del país que sean. Es fraternidad universal y se demostró, además, que no había problema. Pero si hubiese habido enfermos, los cuidamos de aquí. Es un derecho elemental del ser humano de ser atendido en cualquier parte del mundo. Entonces, no vamos nosotros a polemizar con nadie, son nuestras políticas de atender a todos y nuestra estrategia que va a continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!